Hoy no más Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Arránzame fuerte Mi cebole buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye mi hija Por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo Te amo Te amo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abruzame fuerte Mi cebole buena suerte Te quiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de su Abruzame fuerte Mi cebole buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Mi cebole buena suerte Del simpamos